Reutilizando vías de tren abandonada Vamos a mirar los trabajos que empezaron Esta es una estación de tren abandonada Ahora a casa Están levantando las vías Y haciéndolo peatonal El proyecto va desde acá, desde Moncler A su palito Desde Moncler hasta Jersey City, creo Chuchu, chuchu No sé cuál es la idea acá Pero lo más probable es que hagan alguna calle O lo mejores con balastro Recién han sacado los durmientes Y eso me parece Supongo que irán a hacer Alguna callecita de balastro fino O a falto Ahora sí Esto es West Orange Columbia Street y Washington Street En West Orange Allá está la Main Street Y esto es Jimmy Buff Un lugar histórico Muy viejo Para venir a comer comida No sé, chatarra se puede decir Lo más chatarra, bien sucio Hacen chorizos y panchos Todo en una plancha Todo revuelto con aceite, cebolla Y todo, etcétera Te lo meten adentro de un Adentro de un pan Y bueno Un lugar muy famoso en Nueva Jersey Muy antiguo Muy antiguo Así que si vienen a West Orange Y quieren comer Algo tradicional de West Orange Una comida bien Bien Si, si bien Enchastrada de aceite Y etcétera Ahí Jimmy Buff La Washington Hasta los bomberos La policía Llego andando por la vereda Allá enfrente Había una panadería Uruguaya La Celeste se llamaba Creo que estuvo un año Y cerró Ahora es un restaurante Ecuatoriano Y esta es la Main Street Esta es la Main Street Cruzando con la roja La Main Street Es la avenida Principal de cada pueblo Bueno Como se ve Lugares no ideales Para andar en bicicleta Lugares que usualmente Tampoco salgo Vengo Así Céntrico Me gusta salir Ahora ando con la montaña Me voy a hacer bici de montaña O si ando en la ruta O con la bicicleta de ruta O por la calle De igual lugares más Menos transitados Por supuesto Acá está El famoso Muy famoso Nueva Jersey El museo de Edison Acá está El museo de Tomás Tomás Edison A ver Si vienen a Nueva Jersey Si vienen a pasear Acá a Nueva Jersey Tienen que venir 100% acá Que por supuesto Yo todavía Veinte años acá Todavía no he venido ¿No? Conozco más Conozco más Como quien te dice La casa del vecino Que Que acá en casa Este es el Museo de Edison Acá es donde Edison Acá es donde Edison Tenía su laboratorio Sus cosas ahí El loco Edison ¿Qué tal así? Y acá En esta luz A la derecha Que tampoco Nunca vine Está Hay un barrio privado Y está La casa De Edison Que Se puede venir A visitar Con previas Cita No sé si cobran Eso no estoy seguro Pero acá Acá hay un barrio privado Y sé que está La casa Histórica De Edison El edificio Municipal O sea La Intendencia Y la corte La policía También está acá La West Orange Esta es la corte Claro Esta es la corte Y la policía Allí Vamos a ir Por la vereda Acá Porque hay muchos autos Allí Ay, ay, ay Hay unas tienditas Los chinitos Yo vivía acá cerca Venía a comprar comida china Acá Comprando comida chinita Alita de pollo Ahí Ahí Acá está el reloj Y me iba hasta allá Y ya por allá Ya se termina Se terminaría West Orange Y empieza Orange Hace 23 años Este fue mi barrio Por un año Acá Viví Acá ya estamos Esto ya es Orange Allí enfrente Había Allí enfrente había un restaurante uruguayo Que también cerró Ahora No sé de quién es Una cantinita uruguaya Que Ya cerró Esto es Orange Esto es Orange No es West Orange Orange Ya es otro barrio Bajamos un poquito De categoría Hueso Orange Tiene sus lugares lindos Y esta es una Una esquina Aquí Que entre el día de semana Se llena de compadres Buscando trabajo Ahora sábado No hay mucho Y está frío Que hay uno Pero En esta esquina Durante la semana Está lleno de Gente Buscando Que alguien venga Y los levante Para ir a hacer alguna changuita Por el día No Y acá vienen Y se paran Y están acá En la luz Se espera que Alguien lo venga A recoger Ahora no hay Ahora no hay mucha gente Ni nadie En realidad hay tres ahí Y tres acá Pero a veces llena La policía Muchas veces viene Y los corre Acá a mano izquierda Había un Un delhi Un lugar donde ven el café Y sándwich Y todo eso Que También era uruguayo Hace Veinte Veintitrés años atrás Ahí enfrente Era un delhi Que era uruguayo Y ahí arriba también Y al lado Una estación de servicio Que había También Que la manejaba Un uruguayo Y muchos uruguayos Veníamos Y nos parábamos En la estación de servicio A esperar A buscar trabajo Ahí Yo cuando vine Fue de mi lugar Que vine Una semana Dos semanas Vine Me paraba acá También que era uruguayo Tampoco más ¿Cómo estamos? Lío Esto está cerrado ¿Cómo estamos? Acá están Los compadres Ahí buscando El trabajo Alguna changuita Pero está Poca gente Hoy Acá están Esta es la vida La vida Los ilegales Acá ¿Cómo estamos? ¿Sale algo O no sale nada? No sale nada Está frío hoy El tren El Highland Gente viviendo En la calle También Una zona Muy Muy pobre Esto también Es América Esto también Es el primer mundo Está haciendo Haciendo edificio El policía Acortando la calle Y una grúa Ahí está haciendo Ese edificio Es todo Con contenedores Esto también Es De nuevo West Orange Todavía El límite Orange Está un poco Más allá A la izquierda Y Nos paramos En los carteles De pares El tipo El post vivo Más allá adelante Voy a seguir recto Y empieza South South Orange El sur De Orange Este es el oeste De Orange Y más cerca Adelante Empieza El sur El sur De Orange Empieza más adelante Por una casa Por acá Hace 23 años Pasé mi primera Navidad O fin de año Creo que navidad En esta casa Ahí en esta casa Pasé mi primera navidad Hace O fin de año Hace 23 años Hacía dos meses Tres meses Que estaba acá Y ahí pasé Ahí con otros Uruguayos Tocando Tocando El tambor Tenía unas tumbas Y me puse Hasta que llegó La policía Golpe la puerta Había mucho ruido Mucha música Y bueno Hubo que bajar La música Esa fue Tres meses Acá Mis primeras Experiencias Con El frío Las cervezas Donde están Estaban afuera Las cervezas Metidas Adentro El hielo Salías afuera A llorar Porque extrañaba Se te congelaban Las lágrimas Ah no De menos Adentro Cachengue Cachengue Hasta que llegó La policía Esto es South Orange Acá El sur Cachengue Cachengue Hasta que llegó La policía Bajen la música Y yo Sentado Con las manitas Así En las tumbas Ahí Y lo miraba Y digo ¿Qué? No No seas mal Se terminó Se terminó Recreo Y le jodita Allá en pelipódromo Dice What? Acá hay un parque Que Por lo menos Los uruguayos No sé si muchos Hispanos No sé Capaz que también Lo conocen como El parque De los patos Porque hay patos Allá Y la mayoría Son gansos En realidad Y acá En invierno Cuando hay nieve Este invierno No está muy frío No hay mucha nieve Por eso han puesto Todos estos fardos De alfalfa En los árboles Acá Vienen la gente Los niños Y todo Ya venían también A tirarse De ahí arriba En la nieve Con los trineos Y todo eso Y se tira A la montañita Con la nieve Y ahí se tira También se arman Partiditos de fútbol Acá ¿No? Algunos vienen A entrenarse Acá a la subidita Nunca he subido A esa subidita En bicicleta Nunca Bueno La primera vez Que ando En bicicleta Exactamente Por acá Una subidita Medio empinadita Vamos a quedar pegado Acá Enfrente De De esto Acá Ahora que no hay nieve Acá viene Acá también El 4 de julio Tiran fuego artificiales Ponen música Y Acá en la montaña Se sienta Acá A mirar A Música en vivo Y a mirar Los fuegos Artificiales ¿Está linda La subidita Para entrenar Ahora que no hay nieve Oh, nada Oh, nada Oye, ya, ya Ay, ya, ya No, no, no. No, 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 no. Acá está el laguito donde creo que por eso se le dice el parque a los patos porque siempre hay patos, algunos patos. La mayoría de los que hay, que ahora no veo mucho, son gansos, de la gente también. Le dice patos. Ahí casualmente lo único que hay ahora son los patitos. Hay cuatro patitos que están allí. Y no veo gansos justamente así. También acá fue, acá cuando se congela, del otro lado lo habilitan para patinar en el hielo cuando está grueso, fuerte. Y fue la primera vez que caminé en un lago. La primera vez que caminé en un lago congelado. Acá canchitas de bocha. Ahí juegan las bochas. También se juegan las bochas. Muy poco. Yo juego. Un parquecito chiquito. Pero... Ve lo que hay. Un parquecito chiquito. 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 Gracias por ver el video